Juan Macías Trollano nos visita hoy aquí en este estudio de televisión y nosotros estamos encantados de poderlo entrevistar porque bueno es muy conocido porque ha ejercido la medicina durante muchos años ahí en Monda y es una persona muy querida que muchos amigos siempre me hablan de ello no bueno bienvenido bienvenido aquí a este estudio también en Marbella me decía que y en San Pedro o sea que no vea qué trayectoria y bueno pues vamos vamos a conocerlo un poco más porque a mí me llega la noticia de sus libros están también en internet hemos ahí bicheado un poquito también todos esos libros que lleva y que bueno sobre todo el que tiene ahí que es el yugo que es el que está ahora en candelero y bueno pues queríamos conocer un poquito más al autor por supuesto y la narrativa del yugo aunque también se puede comprar incluso por internet no también bueno de la medicina a la escritura habrá muchas personas pues que piensen bueno pues igual es un libro biográfico tiene que ver el empezar a escribir esa afición por escribir por literatura tiene que ver con la medicina la afición a escribir en los médicos es muy común desde históricamente desde Tom Chekhov desde Lain Entrago Pío Barroja bueno montones de médicos escritores ha habido siempre no sé por qué la gente hay quien lo achaca le busca unas conexiones que yo no se las veo en mí por ejemplo pues es puro casualidad yo la vocación de médico va por un lado y la de escritor me viene desde el primer artículo que publiqué en el sur tenía 20 años con eso te digo los años que llevo yo con los de la escritura y además tiene ya premios y todo no ha tenido varios reconocimientos la alegría casi más grande de mi vida porque como yo digo pues hijos tienen cualquiera pero que me dieran aquel premio de ámbito nacional que lo han ganado escritores que a mí me da un poco hasta de pudor de decir que ganar premio que ganó fulano y me engano pues me causó la satisfacción enorme como el artículo periodístico que le reconozcan a uno verdad sus méritos y su labor porque los propios periódicos no te reconocen tanto en los que escribes es verdad y bueno la verdad es que son varios los libros que ha escrito no cuál fue el primero vamos a ver es el recorrido como fue el primer libro fue el flamenco imposible por yo soy muy perezoso y entonces venía por las tardes a ver a mi padre enfermo que estaba en cama y como no podía hablar allá al final no hablaba apenas pues pues me aburría me ponía allí a pensar y va pues mira voy a entretenerme a hacer un un libro como tampoco soy no me gusta la erudición ni de esto de datos ni histórica eso está muy visto y muy manoseado pues es de pensar y de ver la 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 el flamenco que de roteros puede llevar y hasta donde puede ser hoy algo factible en el mundo de hoy pues me puse a hacer cada día un capitulito allí en papelito y salió el libro completo no esperaba o sea que el resultado fue bueno ya me cuando iba cuando llevaba dos o tres pues claro digo bueno esto hay que seguirlo hay que tener amor propio también y rematar la obra eso fue el primero que requiere y el segundo en que cuando estaba haciendo el primero ya estaba pensando en un segundo porque igual está engancha como no sé que lo mismo ha sido siempre el articulismo el artículo del periódico que es lo que me va y lo hace diariamente además ahora lo haré porque es breve y entonces yo lo que lo que me pide el cuerpo es brevidad acabar pronto y hacerlo todos los artículos lo escribo un poco más de media hora y eso me va mucho y la variedad de temas y los enfoques y de análisis y se han leído este uno de los últimos de que habían publicado ya que hablamos de ese tema no era como un tema actual no que es de las vacunas que también había de astraséneca de que ya digo buscándole las vueltas un poco humorística un poco solo por hablar de vacunas pues no es que me seduce de gran cosa no hablar de la vacuna pero buscándole como te digo esas vueltas que hay que buscarle a los temas para para que el público lector no me gustó mucho porque además que un tema que está en candelero y como lo como como lo disfrazó como lo como lo enfocó para que a mí me encantó otro día pues tocaría un pensamiento no me acuerdo ahora porque ayer fue de la inmortalidad de la inmortalidad me gusta dar quizá dar bandazos temáticos si un día trató un asunto otro día el más opuesto posible y en los lectores pues están desconcertados y atentos y la variedad está al gusto no así que ahí va el gusto para todo no el gusto una cosa tiene otra área siguiente no sin ningún problema bueno seguimos hablando del libro luego hablaremos un poquito más del yugo pero primero vamos un repaso como la primera vez que tengo el gusto el placer de entrevistarme el mío a veces se me evaluda usted sabe que en ronda son mucho de hablar de usted y una costumbre que no me quito me dice háblame de tú pero es algo que siempre alguna vez me decidí porque ronda es muy sevillana ronda es muy sevillana y en sevilla mal empleado porque ellos dice ustedes sabéis ustedes coméis y sí pero el de ustedes me gusta mucho bueno el siguiente libro porque yo bueno cuántos llevas escrito ya cuántos son pues no se serán libros completos serán cuatro o cinco no me acuerdo y y relatos en participando con relatos en otros libros pues también dos o tres más y ya que le tienen más cariño o sea más anecdótico al que le tengo más cariño la verdad el ojo cínico pero eso tiene que ver con la medicina porque además trata de los pacientes no no bueno tiene y no tiene porque ahí le tengo también un especial cariño porque me y me hizo el prólogo mi grandísimo amigo querido y en fin añorado manuel alcántara que no lo hacía a nadie y conmigo tuvo esa diferencia dice a ti te hago porque en fin teníamos una relación muy estrecha y me hizo prólogo solamente por eso ya sería el preferido y además porque es el libro que quizás sale más de mí no es el libro de ensayo de observación satídica con humor ácido con sí y el libro pues dice que sí de medicina no para no ponerme a escribir y escribir hablar y hablar y opinar pues le busqué un subterfugio le busqué un pretexto que fue entonces el ejercicio médico lo que pasa ante mí lo que ha pasado mi vida profesional como muestrario que representa a la sociedad española en general que no es un libro biográfico no porque no podemos pensar no que pudiera ser un libro biográfico no 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 ni hablar ni es el típico libro de anécdotas médicas de que si el enfermo que que el supositorio se lo tomó por la boca la pastilla la metió por el otro lado no no se trata de eso tiene otra profundidad no es una cosa de tipo eso análisis de la sociedad análisis de la sociedad pero con humor ácido como digo corrosivo un poco satídico y todo eso en función de lo que ha desfilado ante mí pero lo mismo en monta que en marbella no es que yo haga una crítica de monta y de marbella o de san pedro porque he leído que para hacer esos momentos que vio también en monta que era muy reconfortante esos desayunos con personas tienen algo que aportar yo monta que me empecé en ella porque me lo ofrecieron como un bombón como me decían allí en sanidad te vamos a ofrecer un bombón porque era bombón pues porque estaba muy cerquita de marbella que es donde yo tenía mi trabajo y lo he tenido hasta el final y porque me permitía ir y venir sin vivir ni hacer guardias ni nada ni horario o sea que al final trabajaba menos que si hubiera estado en el ambulatorio de marbella y además con una independencia y gustándome como me gusta a mí pues ese trato de estar todo el día envuelto por por la gente por la calle por los bares por estos lados hasta que me venía venía a las dos de la tarde y eso pues por eso estuve lopedilla en propiedad y me quedé pues 31 años siempre allí con la plaza oficial del estado y y por qué había salido monta tan pronto por esta porque claro me hizo ilusión ver cómo se disfrutan esos desayunos que ahora con la patria no lo hemos podido hacer que es verdad que a mí me encantan también como tenía esa libertad y esa autonomía que busqué siempre pues claro yo no tenía un horario a la consulta era las 10 horas y cuarto pero llegaba media hora antes para reunirme en el bar con tres o cuatro amigos los que se terciara donde se podía hablar de todo y se podía incluso echar un cante o se podía también vi también vi una vez lo he contado ahora varias veces últimamente también una bueno la gente allí pues llegaba me preguntaba lo mismo consultas que en la esquina del bar en la de la barra alguna vez hasta unas hemorroides vi allí en el bar curioso la anécdota y luego pues nada yo llegaba allí a mi consulta estaba así de todos los días era lo que me era lo que llevaba mal es que siempre que hay un médico y estamos hablando con él y siempre sale algo que hay que consultar hablas con un arquitecto también siempre algo pues yo quiero mi casa y tal que me aconsejaría siempre tenemos ese efecto de aprovechar el momento había días iban 90 iban 100 iban todos los días allí y porque pero también por un poco culpa entre comillas mía no yo nunca he tenido orden ni normas para nada entonces allí ni había que pedir cita ni había que pedir nada nada más que llegar y toparon y a nadie le podía decir no te atiendo ni hablar y entonces pues me agotaba un poco pero vamos en tres horas dos horas terminaba y a la calle hacer visitas que me gustaba de ir a ver a la gente en su casa eso sí me gustaba aceptarme allí en la calle un ratito mirar y después tomo una copita y venirme y les monta para mí es algo muy especial tiene su encanto cuantas sopas mondeñas habremos tomado allí tú vas veo que te gusta también mucho me gusta visitar los pueblos de por aquí a mí me gusta hacer turismo rural y visitar todo lo que es andalucía y sobre todo yo soy malagueña bueno soy de ronda pero que me encanta todos esos pueblecitos que no lo conocemos todo y hay que conocer un poquito más nuestra tierra eso hay que fomentarlo te deja tras uno que para mí si me escucharon me vieran allí diría hombre no habla del suyo el mío oficial es istán o istán también precios de ahí vienen mis apellidos masías troyano verdad masías troyano un hombre que escucho mucho también aquí en san pedro y yo me he criado allí desde el hombre aparte de que me fuera interno a ronda y luego a estudiar por ahí pero bueno istán es donde mi familia ha vivido hasta el año no me acuerdo cuál bueno la verdad es que me están agradeciendo tanto hablar porque es que es la primera entrevista y yo creo que va a haber muchas más porque damos mucho juego aquí a hablar de muchas cosas y eso que no me ha dicho todavía que yo he venido aquí a hablar de mi libro yo siempre he dicho yo de donde porque nací como pone aquí en la calle nueva de málaga pero vamos de málaga no me siento yo nada me he criado en istán y después ronda de donde pase no de donde nace todavía yo encontré la solución leyendo a un autor que no sé si lo conoce muy importante max au max au dijo una cosa que digo hombre esto es lo mío porque como tenía por ronda yo esa cosa tan grande no y no tenía una justificación tampoco porque por haber estado interno siete años no hay que y dijo uno es de donde ha hecho los bachilleratos mira entre ronda y monda es más bueno el libro del yugo que lleva aquí también ese título no que si miramos por ejemplo en el diccionario la definición de yugo yo creo que es todo el mundo sabe lo que es no la gente de campo no esa pieza de madera que servía para poner a los buey y a los buey no también bueno alguna una que a lo mejor en la romería si si suena no los buey que ya los bueyes con los con el yugo puesto no y porque ese título porque ese título tan tan duro y tan tan serio pues porque que es como una es como una alegoría de lo que la novela porque la novela tiene su tesis y entonces pues el yugo es la esa falta de libertad de personal que existe que es más bien una una falta de libertad inconcebible porque es que la gente renuncia a ser libre el libre políticamente si libertad de voto libertad de esto lo otro pero luego una libertad individual honda no la encuentro apenas entonces yo te hace un personaje que fuera lo fuera que fuera libre realmente y que fuera capaz de mansamente pero capaz de sublevarse contra la opresión ambiental del ambiente de lo que de lo que está de modo lo que manda la moda lo que manda la corrección política lo que manda el decir de los medios de comunicación etcétera una persona autónoma realmente es reivindicativo es reivindicativo es reivindicativo y es y es hipercrítico con ciertas ciertas manifestaciones muy actuales de la vida actual como son la el abuso de la tecnología la tecnología no puesta al servicio de la persona que es como debe ser y yo la admito y lo aplaudo sino la tecnología como una finalidad en sí y como la tecnología que te aplasta y que hace contigo lo que quieres y que vas a un banco o vas a sacar billete del metro o vas a la gasolinera y que todo te encuentras ante una máquina que es la que te manda y tú no eres nadie ante la máquina depende de eso utilicen las cosas y es que es así yo es que también en fin soy negado para toda la tecnología soy negado y entonces a mí se me hace un mundo si he visto que no tiene ni whatsapp Juan que he visto yo voy a mandar un mensaje y no encontraba el whatsapp no yo si te he dicho cuando me ha llamado hola eres elena es porque me acuerdo del número no porque me diga el móvil quién eres buena memoria y y entonces pues eso tiene ese ese contenido que la novela va y se publican muchas novelas muchas en cantidad infinita novela pero mucho entretenimiento mucho también poco pedantería con la historia claro como es fácil buscar la historia y los personajes te lo sirve ya hechos pues abusan mucho novela histórica novela histórica qué personaje podemos encontrar en vivo y actual porque está también el problema que un poco de moda que es lo de la la migración campo ciudad la vida campo vida ciudad también se trata qué personaje podemos encontrar en el yugo en el bueno tiene su protagonista mateo garcés que eso ya es alguna gente me lo nombra como como algo familiar a mateo y de dónde sacan los personajes bueno pues tampoco no mire tengo una forma de hacer novela que coincido sin yo buscarlo naturalmente que tengo coincidencia muchas con con pío baroja y pío baroja pues para una vez que escribo una novela pues resulta que hago lo que hacía él me enterado después como la hacía pues igual la hago yo muchas gracias por estar aquí enhorabuena por el libro que creo que me lo vas a dedicar el libro te lo voy a dedicar pues entonces necesitamos un bolígrafo y 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